La memoria de Borges, de Alejandro Zambra. Dos amigos incansables pasan la última noche de 1970 traduciendo a Chespier. Los amigos se llaman Borges y Bioy Casares. No son exactamente maestro y discípulo, pero de alguna manera el viejo Borges ha inventado a Bioy, o es más bien que Bioy, con suma cortesía, se ha dejado inventar a condición de mantener algunas favorables señas distintivas. Al lado de Borges siempre será joven, al lado de Borges será siempre largo, porque escribe novelas, las novelas que Borges ha aceptado no escribir para que las escriba Bioy. Esa noche, la del 31 de diciembre de 1970, después de cenar pavo con puré, los amigos incansables se encierran a traducir a Chespier. Con Borges dormimos un rato, versificando en español las brujas de Marbet, escribe Bioy en su diario, y la imagen reaparece de forma invariable. El 10 de enero dice que trabajaron cabeceando entre endecasílabo y endecasílabo, y el 13 que tradujeron entre cabeceos, y el 18 es Borges quien acepta que trabajan a fuerza de resignación. Un poco para darse ánimo comentan, con inflexible desdén, otras traducciones. Sobre la versión de Guillermo Huitelot, si los actores representaran Mabet, con el texto de Huitelot morirían ahogados, sofocados. La ha de haber hecho para ganarse unos pesos. Se aburren al compás de las sílabas, se distraen. Mucho más que Mabet les interesa a Chespier. Es como si tradujeran Mabet para escapar de Mabet, para olvidar un argumento de traición en el continuo recuerdo de ese rostro que, aún a través de las malas pinturas de la época, no se parece a ningún otro. La cara de Chespier, la cara de un hombre que después de ser muchos, quiso ser alguien, y no lo consiguió. El trabajo se interrumpe por un viaje de Borges. A su regreso, la traducción se vuelve ardua e innecesaria. Chespier es la cumbre del espíritu humano. Mejor no traducirlo. Mejor no mirarlo de tan cerca. Acabaremos por despreciarlo. ¿Qué dificultad tiene para contar las cosas más simples? O estaba tan acostumbrado al estilo grandilocuente que no podía decir nada con sencillez. Mirar de cerca es peligroso, piensa Borges. Y Bioy lo mira de cerca y luego transcribe en su diario cada frase de Borges, con cariño y con una cierta prudencia o lealtad que le impide denostarlo o mitificarlo. En general, no le parecen buenas las ideas que no son suyas. Digo esto sin amargura, como una simple constatación. Bioy necesita a Borges. Borges necesita a Bioy. El inventor necesita a su invención. El inventado necesita que su inventor lo siga soñando. Por eso transcribe cada palabra que el inventor dice. Por eso inventa a su inventor. Se da ese lujo. Y es que a Bioy le gustan los lujos. Traducir Mabets no es un lujo ni una necesidad. Es una broma. Mañana, tal vez, trabajemos en algo que no sea Mabets, dice Borges. El proyecto queda inconcluso durante años, para siempre. Una noche de 1985, en uno de sus últimos encuentros, Bioy le propone a Borges terminar la traducción y Borges responde que sí, que por muy mala que quede, de seguro será mejor que el Hamlet de Gidet. Tal vez por entonces, Borges ya había decidido dejar a medias esa versión de Mabets. En 1980, había publicado la memoria de Shakespeare. Su último cuento, el que imaginamos, sorprendidos por la perfección de ese fin, como el último cuento de Borges, dice Ricardo Piglia, en formas breves, cuyo protagonista, Hermann Sörgel, también es autor de una versión inconclusa de Mabets. Cuando a Sörgel le ofrecen la memoria de Shakespeare, desde los días más pueriles y antiguos hasta los del principio de abril de 1616, de inmediato piensa en escribir la biografía definitiva sobre Shakespeare, pero luego es un desorden de posibilidades indefinidas. Su Ergel posee sólo las circunstancias, el material del esnable que Shakespeare convirtió en poesía. El azar o el destino dieron a Shakespeare las triviales cosas terribles que todo hombre conoce. Él supo transmutarlas en fábulas, en personajes mucho más vívidos que el hombre gris que los soñó, en versos que no dejarán caer las generaciones, en música verbal. ¿A qué destejer esa red? ¿A qué minar la torre? ¿A qué reducir a las módicas proporciones de una biografía documental o de una novela realista El sonido y la furia de Mabets? ¿Y Bioy? ¿Qué hizo Bioy con la memoria de Borges? No intentó una biografía o una novela. Tampoco escribió, en rigor, un diario de su amistad con Borges. Quiero decir, escribió un diario de 20.000 páginas y tuvo la delicadeza de separarnos las 1.600 que se referían a Borges. Escribió 1.600 páginas sobre Borges y destinó las restantes 18.400 a no escribir sobre Borges. Un diario debe ser indiscreto, pensaba Borges. Y el de Bioy cumple maravillosamente bien esa regla. Pero Bioy no quiere, no puede escribir la verdad sobre Borges. Nadie puede. Bioy oficia de memorioso, de anecdotista. Desea capturar el material del esnable, la vida gris, las triviales cosas terribles que todo hombre conoce. Prefiere darle vida a Borges, convertirlo en un imprescindible personaje secundario. Prefiere que Borges sea, al fin, alguien. Diciembre de 2006.